Lo que hay que aclararle a la ciudadanía es que el debate tiene dos aristas importantes para revisar. Primero, y es un tema donde los congresistas de Comisión Primera estamos de acuerdo, ahí no hay inclusive aristas adicionales, sino es... Mire, en Colombia nos la pasamos de elección en elección, eso inmediatamente nula cualquier ejercicio de ejecución fiscal, un buen ejercicio administrativo, porque el gobernante tiene que estar más pendiente de las conveniencias políticas que de la ejecución real para poder agradar al votante, para poder agradar al elector, situación que nos preocupaba mucho. Argumento adicional, cada que usted llega como alcalde se encuentra a los dos años un nuevo presidente que tiene unas propuestas diferentes, que devuelve todos los proyectos del DNP como actualmente lo pueden estar corroborando si verifican que más o menos ahorita el 25 de un acatón para tratar de sacar proyectos que están atrancados. Y adicionalmente tenemos un esquema de ley de garantías que venía de un sistema de reelección que frena por lo menos en dos veces el ejercicio de la contratación. Y algunos decían, pero es que existe la licitación, porque la licitación no se frena. Pero ojo, yo soy abogado especializado en derecho contractual y en derecho de los contratos del Estado. Y cuando usted va y va a la práctica, usted lo que encuentra es que no puede llegar a la nación para cofinanciar sus proyectos ni al departamento porque estamos absolutamente bloqueados. Entonces estamos eligiendo alcaldes para dos años y medio, tres años, que su planificación, además de engorrosa por el sistema contractual, porque una licitación se limita entre tres a seis meses, absolutamente bloqueado. Es por eso que surgió esa propuesta. ¿Dónde está la discusión? Bueno, queremos unificar también por un tema de eficacia, de ahorro y austeridad. ¿El cómo es el problema? ¿El cómo es? Bueno, le vamos a alargar dos años y medio a los actuales, que es la propuesta que más polvareda ha levantado. ¿O nos vamos a ir a un régimen de transición para los futuros gobernantes? Que fue la propuesta que yo presenté con la representante Juanita Dagobertos, que inclusive... ¿Pero se reundió? Todavía. Ahí vamos. Pues se puede revivir en la siguiente... Exacto, en la plenaria. ¿Qué dijo la comisión? Mire, estamos de acuerdo que aquí hay que generar austeridad, que el tema de ley de garantías es un problema y que los alcaldes están gobernando alrededor de dos años y seis meses o tres años. Pongámonos de acuerdo en el cómo. Y por eso se crean unos cuadros diferentes para mirar cómo alargábamos unos periodos y empezábamos a ajustar en un mismo año electoral. Algunos han dicho, pilas, ¿qué es que esto se va a volver una monarquía? Ojo, la propuesta que nosotros hicimos es un año electoral, pero progresivo. Es decir, el último que se elige es el presidente para que no haya esa conveniencia política y nos vamos yendo hasta que se van ajustando los periodos. Pero ahí me surgió una inquietud. Entonces, ¿dónde estaría el ahorro si hay que hacerse elecciones separadas? Mire, en este momento, ahorita venía leyendo prensa y decían que hemos surtido un proceso electoral de alrededor de un billón de pesos más largo de eso. Y el cálculo de la Contraloría decía que se podía reducir a 460 mil millones de pesos si llegáramos a un año. Obviamente, la democracia cuesta y cuesta en inversión y que el ciudadano participe con el ejercicio del derecho fundamental a ese voto cuesta. Eso no lo estamos desconociendo, pero sí hay una cantidad de ahorros adicionales en materia de gestión fiscal y en materia de administración pública que serían fundamentales y que se revierten en otras cosas. Entonces, ese cálculo también es cierto, como tú lo mencionas, Germán, pero hay que mirar las otras alternativas y posibilidades que también habilitan ese ejercicio. ¿Qué pasa? Pues si no queremos que sea un ejercicio monárquico, como lo estás mencionando, pues hay que meterle una plática en ese año electoral para que sean diferentes cada una, que se aumentaría un poco. No sabría decirte cuánto porque no soy especializado en la materia ni en hacer costeo de elecciones, pero sí sería significativo. ¿O sería de pronto ligarlo a las elecciones del Congreso? Porque si no queda un año con todas las elecciones del mundo, pues Congreso, primera vuelta, segunda vuelta y fuera de esos alcaldes y gobernadores. Inicialmente se había planteado en una sola elección. Posteriormente el Partido Liberal presentó una proposición que se abriera en diferentes periodos. Una, si no estoy mal, sería en octubre y la otra por lo menos tres o cuatro meses antes, que serían dos grandes elecciones. Pero tendríamos la oportunidad, primero, de gobernadores o gobernantes haciendo un ejercicio desprovisto de temas políticos, porque no la pagamos en elecciones. Revisen, a ver, y revisen cómo cada alcalde tiene que esconder y no puede ejecutar con tranquilidad porque está tomando también medidas impopulares que a la hora de la verdad son lo correcto, que es lo que viene pasando actualmente. Pero ¿por qué no se eliminan esas talanqueras que hay y no hacer lo que están planteando? Es decir, si usted dice que hay ley de garantías, ¿eso no se podría modificar? ¿Se podría hacer de pronto algún tipo de modificación en el proyecto para que eso no pase? Esa es una de las bondades del proyecto, no es toda. Nos ayudaría a corregir esa parte, pero no estamos pensando en la desarticulación que tenemos actualmente con los programas del gobierno, del orden nacional, con los locales, con los locales. Y por eso les mencionaba ahorita la historia del DNP. Yo tuve la oportunidad de decir, miren, tienen que salir a representar los proyectos rápido y que sean pequeños porque ya en seis meses, apenas arranquemos el próximo año, estamos en ley de garantías. Entonces ya no tienen posibilidad de cofinanciación de la nación. Primero, con el tema de ley de garantías. Segundo, llega un presidente nuevo y resulta que el presidente nuevo dice, no, mi línea más importante, como lo está diciendo el presidente Duque, va a ser la educación, que invirtió alrededor de 40 billones de pesos o un poco más si no estoy mal. Entonces, claro, mire, un alcalde, un candidato no es bobo. Y no es bobo, ¿por qué? Porque él sencillamente revisa qué está planteando el presidente de turno para él crear sus líneas estratégicas y saber cómo puede apalancar sus proyectos de educación, de salud. Y si no, pasa lo que está pasando hoy, que tienen que retirar los proyectos, modernizarlos, reestructurarlos y volverlos a presentar. Miren el desgaste y la formulación de un proyecto en lo público es lo más tedioso. La contratación, no se diga, es peor. Y la gente dice, es que usted no puede, usted puede sacar la licitación. Me excusa, mire, un proyecto como MetroPlus, usted en un proyecto como MetroPlus tiene que levantar todas las calles y traer un arqueólogo. Usted necesita un arqueólogo para que revise si encuentra cualquier base, lo que se encuentre, como nos pasó en Envigado. Pasa que si usted no tiene la posibilidad de una contratación directa, usted no puede contratar esa necesidad tan específica que es ese arqueólogo, sino que lo tiene que someter a una licitación en seis meses. Eso es absurdo, es absurdo. Entonces aquí lo que le estamos apostando es un tema de eficacia y eficiencia de lo administrativo en la parte de bondados del proyecto.